El programa del Carnaval de Estepona promete una noche que disfrutarán los carnavaleros. El protagonismo es para una chirigota que tiene seguidores por toda España y que este año además ha sido elegida como pregoneros del Carnaval de Cádiz. Se trata de la chirigota del Lobe que a pesar de no participar este año en el concurso de agrupaciones de Cádiz, sí han preparado una chirigota callejera bajo el nombre de los pregoneros. Con los puretas del Caribe, primer premio en 2012, aseguran una gran noche de carnaval en la que harán un repaso por la reconocida trayectoria de esta agrupación compuesta por José Luis Ballesteros Lobe, Manuel Cornejo o Manolo Cabra y muchos otros nombres que siguen desde su primera aparición en 1984. Sus chirigotas son parte importante de la historia del carnaval gaditano como los Juan Cojones, una chirigota con clase o ¡Ay, qué malito estoy y qué poquito me quejo! Voy, 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 cuidado que voy ¡Para que todo el mundo lo sepa sin bailar locurezas! ¡Vamos a dar la vida de los mundos! ¡Vete en barriga, mueve en el culo y nunca sueltan el vaso tubo! ¡Vete en barriga, mueve en el culo y nunca sueltan el vaso tubo! Además de esta actuación, se celebrará un concurso de disfraces con premio para el mejor disfraz relacionado con la chirigota del Lobe. La velada comenzará el sábado a partir de las 11 de la noche.